Hola, mi nombre es Dauber Cibaja Matamoros, soy residente de cirugía general de la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica. Vine aquí a la Universidad del Valle a hacer una rotación de tres meses al Hospital Universitario del Valle en cirugía de trauma y emergencias. La Universidad del Valle la escogí porque ya conocía la trayectoria de la universidad, más que todo por el manejo de trauma en los pacientes, especialmente por la cantidad de pacientes que llegan al hospital por traumas penetrantes. En mi país no es tan común lo que es el trauma penetrante, más que todo el trauma contuso. Y también por la amplia trayectoria que tienen los diferentes profesores de acá de la Universidad del Valle en cirugía de trauma. Si me preguntan de experiencias hay muchas, cosas que tal vez vi por primera vez en mi vida, cosas que había visto anteriormente en Costa Rica, tal vez diferentes estrategias de manejo o diferentes conductas en el tratamiento de pacientes, o inclusive paradigmas que yo tenía antes diseñados cuadradamente que me hicieron abrir los ojos acá y que me hicieron ver que en diferentes partes del mundo, en diferentes latitudes hay diferentes manejos y que todo va siempre a favor del paciente. Y eso es lo que me gustó mucho de la rotación, especialmente lo que es la parte académica, porque aquí incentivan mucho eso, que haya participación por parte del estudiante, de que haya investigación, de que haya siempre estudio y también lo que es la participación del estudiante, como ya dije, en las diferentes sesiones administrativas y también educativas. Lo que he aprendido es que la medicina, a pesar de que se practica igual o tiene sus diferencias a nivel mundial, hay diferentes aspectos como lo que es la parte humanitaria o la calidad humana que tal vez en ciertos lugares se pierde. Una cosa que me llamó mucho la atención acá del Hospital del Valle y de la Unidad de Valle es el tipo de población que se atiende, personas de bajos recursos, personas que tienen aquí por lo menos que pasar la noche en el piso o ser atendidos y tener que pasar en el piso los pacientes que son atendidos por la poca disponibilidad de camas o inclusive por la plétora que hay a nivel de servicio de emergencias. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención y que me hizo abrir los ojos en que hay lugares tal vez como Colombia que tienen esas dificultades y que eso por lo menos hace pensar a uno que hay gente que la atiende más difícil que en otros países. La recomendación es aprovechenla, es una rotación que se aprende bastante, una rotación en la cual, como dije anteriormente, se le da mucha participación al estudiante. Es una rotación en la que si uno viene con ganas de aprender, la gente llega, lo recibe y le enseña. Es un hospital en el que se aprende mucho todos los días y es una cosa que me va a llevar muy en el fondo de corazón, que es un lugar bonito para trabajar, un lugar bonito para estudiar y un lugar bonito para aprender.